Tanto tiempo disfrutamos este amor Vuestras almas se acercaron tanto así Y yo guardo tu sabor, pero tú le vas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazar y conversar Tanta vida yo te di Y por verza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puede dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero acá como aquí En la boca jamás Sabó por mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puede dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero acá como aquí En la boca jamás Sabor a mí No sé sianja No sé si niña No sé si Niña